Así es, es momento de nuestro reportaje especial. Y es que según el director Jorge Meléndez, es más fácil capacitar a una persona a reaccionar ante un desastre natural, a saber si cada edificio está en buenas condiciones y no colapse ante un sismo superficial y de gran magnitud. Es por ello que en el simulacro de este año van a evaluar el conocimiento de los primeros auxilios. El Salvador es conocido como el Valle de las Hamacas, por ubicarse en una zona de naturaleza sísmica. Sin embargo, esto no significa que en cada terremoto las edificaciones deban fallar o colapsar. Durante el terremoto de 1986, el impacto directo no fue en los seres humanos, sino en las edificaciones que causaron la muerte de más de 1.500 personas. Debido a que sus infraestructuras estaban hechas con materiales de baja calidad, falta de diseños adecuados y una ejecución deficiente de la obra. Este edificio Rubén Darío, en el terremoto de 1965, había sufrido daños estructurales y tenemos información que lo habían declarado inhabitable. En el terremoto de 1986 colapsó completamente y ahí tenemos resultados de más de 600 personas fallecidas. Entonces, es lo que puede pasar con los edificios que ahorita fueron declarados inhabitables por sus daños estructurales. Pero según el director de Protección Civil, quienes sí pueden estar preparados para un sismo son las personas, ya que son quienes se convierten en la primera respuesta de ayuda durante los desastres naturales. Eso significa que nosotros sí nos podemos volver menos vulnerables trabajando sobre la infraestructura y las edificaciones. Y como corolario de ello, nosotros decimos que sí es posible prepararnos para un terremoto. No se puede decir cuándo va a ser, pero sí se puede decir que nuestra infraestructura está preparada para la seguridad mínima. Aseguró que se ha creado una comisión evaluadora posísmica para valorar el estado de los edificios que han resultado dañados por los tres más grandes terremotos ocurridos en nuestro país. No obstante, dijo que no es posible por ahora determinar la clasificación por vulnerabilidad de las construcciones. Si no se intervinieron, entonces sigue siendo válido la bandera y los daños que se les señalaron en su momento. Muchos de estos edificios están siendo utilizados como habitacionales. Ahí viven personas permanentemente. ¿Qué significa? Que estos edificios en caso de un terremoto son los que tienen la mayor probabilidad de colapsar inmediatamente. Desde hace tres años, Protección Civil está realizando simulacros con la participación de instituciones gubernamentales, centros educativos y la empresa privada. El principal punto a evaluar será el conocimiento de los primeros auxilios. Partiendo de un hecho importantísimo, que el 90% de las personas que se rescatan en un terremoto son salvadas por la misma población. Es deseable, entonces, que el mayor número de personas, y de preferencia a todos nosotros, todas las personas, deberíamos tener conocimientos de primeros auxilios. Con Alfredo Flores. Además afirmó que en esta actividad nacional participarán 608 mil niños, 576 mil 900 niñas de escuelas públicas y 217 mil 126 estudiantes de colegios privados. Dijo que los edificios que se construyen hoy son supuestamente más resistentes a un posible terremoto de lo que era hace 32 o 17 años, porque las nuevas normas obligan a las constructoras a regir bajo estándares antisísmicos. Sin embargo, lo único que se puede hacer es estar preparado, ya que no sabemos cuándo ocurrirá un sismo de gran magnitud nuevamente en El Salvador. Con imágenes de Moisés Renderos para El Noticiero, Alejandra Hernández.